El Club Deportivo El Nacional jugaría un cuadrangular organizado por AFNA de no iniciar este fin de semana el campeonato ecuatoriano de fútbol. Los invitados para este cuadrangular son Liga de Quito, Universidad Católica, el Club Deportivo El Nacional y Sociedad Deportivo Quito. Todavía los horarios y los días están por confirmarse. El Nacional, dirigido por Eduardo El Olofávaro, jugó dos amistosos ante la Universidad Católica este fin de semana. En el primer duelo donde participaron los titulares, empataron uno por uno, el gol fue de Daniel Angulo, mientras que en el segundo partido entre los suplentes, los puros criollos empataron uno por uno, el gol fue convertido por Jorge Latuquito Ardoñez.